contexto y bajo estos parámetros, en particular, los invito a que la visiten, es www.innovacion.ipn.mx, en donde ustedes serán los mejores jueces para verla. Si le dan, de favor le das un link, ahí donde dice la página, ahí tienen nuestra página, más o menos, tenemos ahorita varias convocatorias, un historial en la página de inicio, en donde verán todas las actividades de la nueva época, desde la convocatoria de la revista 58, la convocatoria del ensayo que se está promoviendo y difundiendo para el primer ensayo, la convocatoria para la siguiente revista que ya vamos a sacar, tenemos también tratando de llamar, de que se puntualice con animaciones en 2D, el que la revista esté indizada, ahorita van a ver eso, el que tenemos un respaldo internacional, aparte de nacional, pero que nuestra revista esté indizada y que tiene reconocimientos por parte de las bases de datos, y tratamos de que nuestra página… ¿Le das por favor a alguno de los botones? Miren, aquí tenemos la última revista, lo que hablaba el doctor, tenemos la última revista en donde la portada es un link, si le das por favor a la portada, aquí tenemos nuestra portada, subes y bajas, en donde viene un condensado de 5 páginas, que es la portada, que es el índice, que es la hoja legal, y al llegar a nuestro índice, ustedes pueden accesar a cualquiera de los artículos directamente, ¿me hace el favor de darle a cualquier artículo? Ahí está, estos archivos son PDFs, son accesibles para todo el mundo, el PDF es interactivo, es muy fácil de bajar, y están hechos para eso, para que ustedes los bajen, para que ustedes accedan rápidamente, que vean los artículos si les interesa, vean el título de la revista, y vean cada uno de los artículos, pueden bajar la revista completa, o pueden bajar artículo por artículo, y estamos trabajando en estar desarrollando constantemente esto, para que sea más accesible para todos ustedes, en el afán de que la revista, no nada más les llegue en papel, porque muchas veces no tenemos tiempo para leerla, pero llegando a la casa, abrimos nuestra computadora, accesamos y podemos bajar cualquiera de los artículos, estamos trabajando en subir todas las revistas, bajo esta premisa, en el de que puedan acceder a cualquier artículo, de todas las revistas desde que apareció, desde que se inició, entonces los conmino a que vayan, a que vean, y que busquen los artículos, porque de veras es tan amplio, los temas que tenemos en la revista, que seguro van a encontrar algún tema, que les llame la atención, aparte de ello, también tenemos acceso directo, desde aquí, a las bases de datos, las bases de datos, nos ponen una serie de lineamientos, de requerimientos, y desde aquí podemos acceder, a cualquiera de las bases de datos que estamos, por ahí debe estar, regresando a la página por favor, por ahí debe estar, que estamos en Redalig, en IDC, etcétera, ahorita lo van a comentar, y desde ahí podemos entrar, ahorita actualmente Redalig, ya tiene prácticamente todos los artículos, bajo este formato, que ustedes pueden acceder a ella, estamos constantemente en trabajo, tenemos varios proyectos a desarrollar, queremos un proyecto, está el de que la revista, esté también para iPad, recientemente el iPad, bueno las tabletas electrónicas, es un avance, un gadget que ha entrado, pero por la puerta grande, y que se puede también tener los PDF, las páginas, etcétera, entonces estamos trabajando, en tratar de, que en un tiempo no muy lejano, tengamos la revista, para tableta electrónica, y que la puedan traer en cualquier lado, los convino sinceramente, a que visiten nuestra página, a que la visiten, a que la vean, a que la revisen, y ahí tenemos los contactos, los teléfonos, y los correos electrónicos, individualizados, y de la coordinación, para que cualquier comentario, cualquier idea, sugerencia, o algo que nos quieran comentar, a sus órdenes estamos, muchísimas gracias. También en esta mesa, nos acompaña Raquel Ruiz Ábalos, quien ha realizado estudios, en comunicación, en la Facultad de Estudios Superiores, de Zacatlán, en la UNAM, con, una especialidad, en periodismo escrito, asistente editorial, en la coordinación editorial, con experiencia laboral, actual, en corrección de estilo, artículos, redacción de textos, y traducciones, además de realizar, el monitoreo, de la revista innovación educativa, en los bancos de indización, y bases de datos. Ahorita le doy la palabra, pero también quiero presentar, en esta mesa, a Julieta Marta Redondo González, quien está en comunicación, permanente con los autores, para la conformación, del expediente completo, de su artículo, y así poder cumplir, en forma con los requisitos, que exigen los diferentes, índices internacionales, a los cuales pertenece la revista. Difusión de las diferentes, convocatorias que tiene, la coordinación editorial, y empaquetar la revista, para su distribución, a las diferentes áreas, del instituto, y también realiza servicios secretariales. Doy la palabra entonces, a Raquel Ruiz Ábalos. Gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos al foro. Bueno, yo tengo la fortuna, de incorporarme, a este equipo editorial, en febrero de este año, casi iniciándose, esta tercera época, como asistente editorial, y como tal, he tenido la oportunidad, de involucrarme, en varias actividades, y varios proyectos, que se están llevando a cabo, en esta coordinación. Hoy, en este espacio, pues quisiera hablarles, de uno de ellos, que es el monitoreo constante, y la actualización, de la revista innovación educativa, en nuestras, en nuestras bases de datos, e índices de información. Y sobre este punto, considero necesario mencionar, que innovación educativa, es una revista especializada, y como tal, se enfrenta a ciertos retos, principalmente de permanencia, consolidación, difusión, e impacto. Muchas publicaciones, logran permanencia, y se consolidan, a lo largo de cierto tiempo, pero eso no garantiza, que tengan difusión, e impacto. Entonces, ¿qué es lo que nos garantiza, lograr, una adecuada difusión, e impacto? Pues que un proyecto editorial, como este, se vincule, a bases de datos, y sistemas de información, como, Redalic, Latindex, Iresie, clase, credit, actualidad, iberoamericana. Estos son los espacios, que contribuyen, a que una, a que un proyecto editorial, como este, se consolide, y se, como revista especializada. En el caso, de la revista, innovación educativa, en su propio proceso, de consolidación, se logra incluir, en ciertos, ciertas bases de datos. Como ya mencioné, las más importantes, pero para lograr, formar parte de estas, de estas, de estos índices, es necesario que la revista, cumpla ciertos, y rigurosos parámetros, de calidad. Estos parámetros, se, se, clasifican, en tres criterios importantes, que son los criterios básicos, de admisión, aquí, es necesario, que la revista, tenga un contenido científico, que sea, revisada o, arbitrada por pares, quiere decir, que cualquier artículo, que se someta a dictaminación, debe tener, por lo menos, dos dictámenes positivos, aparte, es necesaria, la originalidad, y la periodicidad, de la revista. En los criterios generales, de calidad editorial, se debe contar, con, un comité de editorial, un comité de arbitraje, y en este punto, se define, el objetivo, y la temática, que se va a abordar, en la revista. Por último, los criterios editoriales, en este, se aborda, toda la información, que debe estar, que debe aparecer, impresa en la revista, desde el directorio, de la revista, los miembros, de los comités, tanto editorial, como de arbitraje, y, los índices, en los que, ya se encuentra, incluida la revista. Innovación educativa, ha cumplido, en un 100%, con estos, rigurosos, parámetros, de calidad, y es por eso, que está, indizada, en sistemas, de reconocimiento, como Redalic, y Latindex. Redalic, es la red, de revistas científicas, de América Latina, y el Caribe, España, y Portugal, y Redalic, se ha convertido, en una de nuestras prioridades, por ser, el portal, que cumple, precisamente, con el objetivo, de esta tercera época, que es, llevar a la revista, no dejar que la revista, permanezca, solo en tinta, y papel, Redalic, nos permite, descargar, los contenidos, de la revista, en formatos PDF, de hecho, en marzo, de este año, se concluye, con Redalic, un proceso, de actualización, que se venía realizando, anteriormente, por la coordinación, y con este, con este proceso, concluido, se nos, se logra tener, el contenido, de la revista, a partir de 2005, hasta 2011, en línea, tenemos, hasta el número 54, del 2011, es, número 55, 56, y 57, son los que tenemos, en nuestro portal web, de innovación, porque aparece, en Redalic, hasta el 54, bueno, Redalic, también se somete, a partir de marzo, de este año, a un proceso, de actualización, y cambio, de plataforma, entonces, las últimas, actualizaciones, que hemos hecho, aún no están, visibles, en el portal web, por otro lado, la Tindex, es el sistema, regional de información, en línea, para revistas científicas, de América Latina, el Caribe, España, y Portugal, la Tindex, no funciona, como un portal, en el que podemos, descargar, nuestros artículos, es más bien, un filtro, que va a permitir, al usuario, ubicar a la revista, innovación educativa, por contenido, y temática, la Tindex, proporciona información, general de la revista, y principalmente, ofrece al usuario, los links, de nuestra página web, que ya presentaron, y la página directa, a Redalic, donde se pueden, descargar todos los archivos, de la revista, las revistas, que forman parte, de proyectos, como Redalic, y la Tindex, de nivel internacional, destacan, entre la extensa, producción editorial, científica, de Iberoamérica, por ser publicaciones, que cumplen, con todos los parámetros, de calidad editorial, y además, cumplen, con mecanismos, de difusión, y divulgación, adecuados, para dar a conocer, resultados, de importantes, investigaciones científicas, estos resultados, a su vez, contribuyen, a legitimar, a los autores mismos, y lo que es más importante, a las instituciones, que promueven, la actividad científica, y de investigación, en este caso, como el Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias. Bueno, me permito presentar, ahora a ustedes, al maestro, Chicotancal Martínez Ruiz, quien es doctor, en filosofía, por la Universidad de Lancaster, en Inglaterra, tiene una maestría, en estudios de Asia, y sánscrito, por el Colegio de México, y una maestría, en filosofía, por la UNAM, actualmente, es coordinador editorial, de la revista Innovación Educativa, de la Secretaría Académica del IPN, y les cedo el micrófono, para que nos explique, cuál es el proyecto, que tienen, para esta tercera época. Gracias, yo creo que ya, viene el reloj, ha sido una mañana, bien ocupada, entonces, muchos tendrán hambre, ya cansados, o sea, que ya se nota, voy a ser muy breve, si de alguna manera, la tercera época, está ahí, en la página web, o sea, los datos están ahí, ¿qué queremos comunicar? Yo quisiera, comunicarles lo siguiente, lo he citado en otros lugares, es una imagen central, la de un politécnico, que una vez decía, que en su área de estudio, tenían el mejor curso, de microbiología bacteriana, del país, y cruzando la calle, de enfrente, una niña, se murió de una enfermedad, intestinal, significaba que los contenidos, no alcanzaban, ni a cruzar la calle, muy buenos investigadores, pero sin difusión, ¿de qué sirve? decía él, ahí es donde nos posicionamos, es la inspiración, de la tercera época, la inspiración es, que los contenidos crucen, que tengan impacto, de eso se trata, también significa, lo siguiente, yo lo que quisiera, comunicarles, con la tercera época, es brevemente, lo que significa, un proceso de renovación, voy a, por cuestión de economía, en el tiempo, y para que, demos el último, espacio, a la atención, de ustedes, antes de que se disperse todo, decirles brevemente, qué estamos haciendo, en 2012, cambia su formato, la revista, y su diseño, aumenta el número, de páginas, y expande su cobertura, sin embargo, esto no es todo, lo que significa, una tercera época, el proyecto, de la tercera época, es un ejercicio, de renovación, y como tal, nos exigió, un autoexamen, es decir, transformarnos, y continuar, renovar, conlleva, la acción implícita, de la reflexión, y muchos no la soportamos, renovar es redescubrir, es descubrir, con mirada diafana, lo que queda detrás, sin permanecer atado, al pasado inamovible, renovar es tener conciencia, del presente, aquí y ahora, aunque estemos cansados, y de lo que hemos perdido, sin que el sufrimiento, o la nostalgia, por el pasado, nos condicionen, pero sobre todo, es un acto de valentía, renovarse, en el más profundo, ideal griego, de la andreya, que es una virtud, para hacer cosas nuevas, hay que tener valentía, porque en medio, de la transformación, que vive una sociedad, una institución, una persona, es mediante la valentía, que podemos recuperar, el sentido original, de algo, aun cuando ello signifique, sufrimiento y nostalgia, renovarse, es cambiar, sin dejar de ser, sin perder la identidad, renovamos, un proyecto de editoría, la hora, sin dejar de ser, una búsqueda conjunta, de todo aquello, que pueda mejorar, la educación, sin dejar de ser, un anhelo, por formar, a un mejor ser humano, y por ende, el ideal de construir, mejores sociedades, mediante, la continua, investigación, e innovación educativa, este es el espíritu, y la vocación, originales de la revista, lo retomamos ahora, pero cambiamos, dejamos de ser, pero seguimos siendo, una revista, de corte educativo, el número 57, el que ustedes pueden consultar, y el que estaba aquí, estaba afuera, si alguien no lo tiene, es un esfuerzo interesante, es una transición, así como los diálogos, platónicos, que eran socráticos, estaba la, la visión socrática, y platónica, a medias, ese número 57, es un intento, de renovación, ya está ahí, explícito, que queremos hacer, el 58, da inicio, una tercera época, que es la suma, de diversas experiencias, es una suma, de experiencias, donde florece, no únicamente discrepancias, sino virtudes, y ambas, permiten que brille, lo mejor que tenemos, eso queremos hacer, sin dejar de ser, estrictamente, una revista académica, indizada, de investigación internacional, queremos mostrar, que es, lo mejor que tenemos, como politécnico, para mostrarle al mundo, inicio y final, son dos facetas, de la renovación, hay nostalgia, implícita en ello, pero en sí misma, es aliciente de dinamismo, y escape del dogmatismo, cuando están, en boga, temáticas, como la innovación educativa, las reformas en educación, el uso de la tecnología, en educación, de las redes sociales, y la expresión, de opiniones en internet, es necesario, volver, de nuevo, a mirar, a mirar las acciones, que hacemos, para mejorar la educación, es necesario, estar en continua búsqueda, de un dinamismo, y evitar, la indiferencia, es decir, el académico, que escribe para su grupo, de dos o tres amigos, o tres o tres de la red, y el artículo, va dirigido para ellos, queremos artículos, de investigación, sí, lo estamos publicando, pero que queremos, que tengan impacto, por ello, definimos nuevas secciones, en esta tercera época, la primera sección, es el Aleph, rememora la historia, de la revista de 2001, es quizá, la referencia a Borges, en el cuento del Aleph, cuando, cae el personaje, al final, y mira al final, de la escalera, una especie de cristal, que condensa, todo y nada, condensa, el pasado, el presente, y el futuro, condensa, el infinito abismo, que es el universo, el Aleph, esa sección queda, y es para artículos, de investigación específica, iniciamos, Inobus, segunda sección, Inobus, es algo, que, debe haber, un eco, al nombre de la revista, el peso de la revista, del nombre, es mucho, casi, casi, es como, cada número, necesitamos, poner algo súper nuevo, no, definimos Inobus, de la siguiente manera, Inobus, palabra de latín, que indica la evocación, de algo nuevo, la idea, de vivir continuamente, con la novedad del cambio, Inobus, puede ser a primera vista, un preludio, Inobus, para nosotros, es la invocación, de conjunciones, entre investigación, y aplicaciones, a casos concretos, Inobus, es nuestra invitación, a ver dos veces, el mismo objeto, a ver de otra manera, lo que ha estado ahí, pero que, debe ser escuchado, con otra fonética, palpado, con otra textura, es lo que está, enfrente de nosotros, el asombro, es lo que queremos, evocar con Inobus, el asombro, es el bálsamo, que nos permite, ingresar de nuevo, a revisar, lo que, constituye, nuestra labor aquí, es decir, los estudiantes, la educación, la formación, de mejores sociedades, por tanto, la sección, Inobus, es una invitación, prístina, a repensar, el mismo objeto, a asombrarnos, Faumathein, decía Aristóteles, en la metafísica, veamos lo mismo, tenemos el mismo amanecer, solo que lo podemos ver, de dos maneras diferentes, el objeto educativo, el fenómeno educativo, miremoslo, de nuevo, tenemos también, una sección, que iniciamos, que le llamamos, a dos tintas, a dos tintas, significa el espacio, para generar, réplicas, contestaciones, críticas, necesitamos, generar crítica, necesitamos generar, crítica argumentada, no ofensiva, lo mejor, que hace crecernos, lo mejor, que hace crecer una institución, lo mejor, que nos hace crecer, es cuando, y tenemos oídos, para escuchar las críticas, e incorporarlas, en ese sentido, a dos tintas, propone, que se repliquen, los ensayos, es una, es una forma típica, en diversos journals, en diversas revistas, de ese tipo, donde, se generan, nuevas tesis, nuevas teorías, un autor, replica, ofrece nuevos datos, de manera argumentada, construye, construimos, y la última sección, es, ex libris, nuevamente, recupera el pasado, de la revista, con la sección, de reseñas, hacemos reseñas, críticas, filtrar, documentos, filtrar, libros, que, aporten algo, a la innovación educativa, es así entonces, que condensamos la nueva época, y también condensamos, varias otras acciones, como es la invitación, que les hago enseguida, organizamos el primer premio, de ensayo, innovación educativa, sincronías, entre ciencia, educación y filosofía, está dirigido a jóvenes, es en ellos, donde tenemos que enfocarnos, en fomentar la escritura, de artículos argumentados, científicos, son nuestros jóvenes, los que, se benefician, de alguna manera, para poder expresar, de maneras, argumentadas, posiciones específicas, el premio de ensayo, se abre, esperemos tener participaciones, es un abismo de experimento, y como todo abismo, exige, arriesgarse, nos arriesgamos, sí, está bien, no nos importa, si podemos beneficiar, a los jóvenes, el ensayo, el premio de ensayo, está, convocado en la página web, les invito a sus, a los jóvenes, o a los docentes, que les comuniquen a sus alumnos, de licenciatura o posgrado, también tenemos la convocatoria, a, el número en curso, es un número, basado en ética, este, y permite la, la reflexión sobre la ciudadanía, y así mismo, también invitamos a una tercera, a esta tercera época, a, a lo que, hace rato, Xochitl decía, este, preocupación es la cobertura, cobertura física es costosa, una revista como la que queremos, está, haciendo ya una cobertura electrónica, quizás hace 20 años funcionaba la cobertura física, ya no, la idea es que en cualquier lado del mundo, como estamos monitoreando, incluso Nueva Zelanda y Australia, están descargando artículos de innovación educativa, entonces la cobertura es electrónica, la invitación es para todos, y yo quería, cierro con esto, quería, que no se viera que el editor es la estrella, no, que el autor es la estrella, no, es el equipo de trabajo, es todos, es este equipo que tengo, el honor de coordinar, es desde Julieta, comunica a los autores, los persigue, hay que perseguirlos, es Raquel, que está en la ardua labor de actualizar las bases de datos, para que sea descargable la revista, es Juan Carlos que diseña, que no necesitamos contratar una compañía externa, que venga y diseña al Politécnico un portal web, no, no más, tenemos el talento, y el mejor talento para hacerlo desde aquí, tenemos a Xochitl, que tiene la visión del marketing, la visión expansiva, es decir, a lo que voy es que, el talento Politécnico lo tenemos aquí, es que queremos mostrarlo, por tanto el editor no es la estrella, es todo el equipo, y por tanto es un honor, representar al instituto, con cada número de innovación educativa, yo les agradezco, en verdad el tiempo, si me pongo de su lado, estoy cansado, pero bueno, no sé si haya tiempo y si haya disposición. Bueno, pues, agradecemos, esta rápida reseña de la historia que ha atravesado esta revista de innovación educativa, a lo largo ya de muchos años, a partir del 2001, por las etapas que ha pasado y lo que está enfrentando ahora, sobre todo en esta época, en que lo editorial está pasando por crisis muy fuertes, a partir de la llegada de los medios electrónicos y también de las cuestiones en los costos de producción, etcétera. Hemos visto también como el equipo que hay actualmente se ha consolidado y nos está ofreciendo un producto de calidad que tiende a consolidarse y a recuperar, como dijeron, aquel espíritu que en el instituto está que tiene que ver con la formación de los alumnos y con el trabajo de los docentes. Una felicitación a este equipo de trabajo que se presentó hoy con nosotros y bueno, agradecer al maestro Kiko Tenkal que nos presente a su equipo y el esfuerzo que está haciendo. Muchas gracias a ustedes. Buen provecho.